Dice pero Chetambe, Wabekin, Michtove, Chalim Copan na tiempo, cachalo, sin Dios Vendran momentos difíciles Vendran momentos Rechmo yo Pero chanam, preparara, wim, Chalim, Chalim, Chalim ¡Suscríbete! 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 y por bendecirme. ¡Cohora, Bechany! ¡Cohora, Bechany! ¡Ole, doctor de los doctores! ¡Cohora, Bechany! ¡Cohora, Bechany! ¡ Herren, Commes con la casa! ¡Cohora, Bechany! ¡Cohora, Bechany! ¡Sohora, Bechany! ¡Cohora, Bechany! ¡Cohora, Bechany! Club Rola que la fe es la noche Solo Jesús tiene poder Vamos Solo Jesús Sí, sí, oiga, oiga Solo Jesús tiene poder Solo Jesús Vamos Solo Jesús tiene poder Vamos, vamos, oiga, oiga Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Oiga, oiga, oiga Chepala, mollón, chalí Tiene poder Amar, 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 eso, eso, eso Tiene poder O, ocho, ame, katukun ah Amar, 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 eso, eso, eso Chabarú, 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 chabarú Chabarú, 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 chabarú Chabarú, chabarú, chabarú Chabarú, 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 chabarú ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando me viera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando me viera el Señor ¿Dónde estás tú? Cuando me viera el Señor ¿Dónde estás tú? Cuando me viera el Señor Cuando me viera el Señor Cuando me viera el Señor ¿Dónde estás tú? Cuando viniera el Señor ¡Ana preparar a mí! ¡Ana preparar a mí! ¡Auchir a tu mamá! ¡Auchirí! ¡Arelta esperen un corazón! ¡Aona prepara! ¡Auen soñ niew! No, eso, eso, eso eso ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Que hacía una voz al Señor? Lejó el Perdón ¿Aa preguntarte hijo de este médico? Hay un Sri Sri Uważal ¿No vas a preguntarte? ¡A wellbeing lagee el Rostro y todo! Y me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir. Y tú, y en donde es eterna la felicidad, allí quiero ir. Y tú, y en donde es eterna la felicidad, allí quiero ir. Y tú, y en donde es eterna la felicidad, allí quiero ir. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Y tú, y en donde es eterna la felicidad, allí quiero ir. Ahí quiero ir, ahí quiero ir. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Y tú, y en donde es eterna la felicidad. Si esa paloma volara Cerca de los que tú estás Abra tus manos Levanta tus manos Y recibe Quieres contigo Ven por favor Santo Cor Vamos, vamos, dígalo, dígalo Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero Aquí yo estoy a la puerta y llamo dice el Señor Es por tu propio bien Es que salgas aquí diferente de lo que has llegado ¡Doro, doro, doro, doro! ¡Doro, doro! ¡Doro, doro! ¿Será que ha llegado a la vida de la lucha? ¿Será que ha llegado a la lucha? ¿Será que ha llegado a la lucha? ¡Doro, doro! 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 ¡Doro! 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 demasiado tarde que toma el control de tu vida ya, 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 ya ya, 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 ya ya, ya, ya que toma el control de tu vida que detrás de cada palabra ahí está el Espíritu Santo que detrás de cada acto de cada mirada que ahí está el Espíritu Santo ya, 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 ya la gloria de Dios está aquí y aquí está Jesús sacramentado Dios sabe, papá Dios sabe, papá Jesucristo autor, dueño de la salvación Espíritu Santo consolador paráclito aleluya aleluya gracias Señor amado Padre Rey mío Dios mío Dios y y la Dios Chaveta Gracias Señor